León Gasparí, maestro de la Escuela Luis Braile, bueno, hoy festejando el Día Internacional del Bastón Blanco. Sí, así es, una vez más, la fiesta esta del Día Internacional del Bastón Blanco, nuestra escuela la organiza desde 1994. Y en esta oportunidad, además del acto de central, con una maratón, caminata, de concientización social, desde la escuela hasta la Plaza Independencia. ¿Qué le diría a la sociedad? Bueno, ¿qué cuidados tienen que tener para las personas no videntes? La escuela, en forma continua, abre las puertas a la comunidad. Necesitamos que conozcan, que nos conozcan, que conozcan del potencial, del interés y de las posibilidades de la persona ciega y de baja visión. Para que así, la integración sea plena y efectiva. León, ¿qué le enseñan a los chicos? ¿Qué materias tienen? Nuestra escuela Braile es escuela primaria y desde el año pasado también tenemos niños integrados a escuelas secundarias. Tenemos la currícula de la escuela primaria común, con materias especiales como son Braile, Abaco, computación, con un sistema adaptado para nosotros, para los ciegos, orientación y movilidad, se le enseña música, educación física, artes plásticas, todas las materias de la escuela común. Un concepto que ha dado vuelta durante todo el acto es que sí se puede. Sí, es así. Es así. Verdaderamente la persona ciega puede mucho y con la ayuda, comprensión y conocimiento de la comunidad, más aún. Gracias. 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 Gracias.